Durante la Semana por la Paz nos vamos a mover en torno al reencuentro con nuestros hermanos. Vamos a tener actividades de formación, conversatorios de reconciliación, pactos por la paz y festivales virtuales y culturales en torno a este tema. De 6 al 13 de septiembre, iniciando con una Eucaristía presidida por nuestro Monseñor Ovidio Giraldo. Es muy importante que toda la comunidad se vincule a la celebración de la Semana por la Paz. Primero, porque la paz es un bien inestimable, no hay precio, todos lo sabemos. Segundo, porque la paz hay que construirla día a día. Siempre debemos de atender la convocatoria, atender y atender redes de paz y puentes de paz, de tal manera que no desaprovechemos esta semana tan importante, la Semana por la Paz. Sin el perdón no hay paz. ¿Por qué? Porque, no solo porque tengamos una historia de violencia desde muchos puntos de vista, sino porque las personas somos diferentes, somos historias de vidas distintas y frecuentemente alguien se puede sentir herido por la actitud o la palabra de alguien o del otro. La convivencia normalmente tiene también esos malentendidos. Y si no hacemos el ejercicio del perdón, vamos acumulando heridas y vamos tejiendo historias de agresión, de dolor, de indiferencia, de división.